hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en mallorca por fin otra vez hoy es día de saltos al agua estamos aquí con pau y está buen preparándose y cambiándose hoy es día 4 de enero así que hace un poco fresquito pero bueno por lo menos hace bastante sol así que no pasaremos tanto frío pues espero así que nada vamos a empezar calentando de aquí 10 metros y luego vamos a ir a los otros que son un poco más grandes de 14 y 16 metros vas a empezar ya o te voy con ganas si estás ahí en el límite y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Send it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!